hola qué tal y bienvenidos a mi espacio yo soy su gamer señores en esta oportunidad vamos a hablar de el ofertón del día de playstation 4 y esta noticia viene desde francia que ha sucedido en francia bueno francia últimamente está ofreciendo noticias llamativas en cuanto a playstation la vez pasada filtró un precio de la playstation 5 con lectora de discos a 500 dólares posiblemente sea es el precio oficial pero éste no es el caso acaba de aparecer una información y este es el vídeo en el cual nosotros podemos observar que en francia gracias al periódico le paris 100 fue publicado un anuncio de venta de playstation 4 en la ciudad ubicada en orgeval y a qué precio a 94 euros equivalente pues a 94 dólares algo así verdad casi el cambio 94 95 euros prácticamente 95 dólares un ofertón porque allá la playstation 4 se vende a 300 euros o sea prácticamente 300 dólares y miren la cantidad de gente que se aprestó estaban desde las cinco y media de la mañana o mucho antes inclusive haciendo cola inclusive está esta gente de francia no creía ni siquiera en la pandemia o sea ni siquiera se temían ser contagiados por el por el coronavirus que es mundial pero mira por ejemplo el policía está diciendo voy a aléjense porque si no voy a rociarle bomba lacrimógena no y la y la y los y los franceses acá les está diciendo que no no queremos nada no y viene comienzan a lanzar la bomba lacrimógena comienzan a lanzar la bomba lacrimógena porque 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 la este supermercado de tienda dijo que iba a haber saqueo por la cantidad de gente iba a ver saqueo entonces tuvieron que llamar a la a la policía del orden para que mira y se cayó no estoy besando el piso soy el papa bueno en fin la verdad es que es increíble acá esta gente no entendía absolutamente nada de de pandemia restricciones distanciamiento social no acá la playstation 4 lo hizo posible como si fuese una cura como si tapara pues este los ojos a todos y la verdad fueron prestos sin hacer distanciamiento social se prestaron se apiñaron al local es decir pero porque sucedió esto porque según la tienda tenían una remesa anterior del 2018 una remesa pues que no iba a satisfacer a casi millar de personas que se habían presentado en ese local un día antes inclusive estaban ahí durmiendo para el gran ofertón y yo creo que no eran gamers no eran gamers era gente que iba a revender esta consola iba a comprar a 94 euros y la revender a 200 euros iba a ganar un buen este un margen de dinero porque la oficial el precio oficial son 300 euros increíble señores como playstation 4 te hace olvidar de todo hasta de tu salud de tu vida de tu pandemia todo lo que consigue o quizás pues el afán de ganar dinero fácilmente bueno esta tienda dice que no debió hacer el anuncio por este por periódico ni por redes sociales debió seguir vendiéndolo normalmente en su tienda y así nos iba a prestar tremendo caos que se originó esta noticia viene desde francia donde las cosas ahí parece que van de la normalidad y no hay pandemia no hay nada solamente las ganas de comprarse una playstation 4 y revenderla a mejor precio y así ha sido hemos sido testigos nosotros en este vídeo gracias a las noticias que vienen desde francia para más información del mundo que te apasiona lo vídeojuegos no olvides de suscribirte a mis redes sociales en el facebook y en el instagram yo soy su gamer y si dios quiere nos vemos en otro próximo vídeo